¿Qué tal gente? Estamos realizando en el canal un sorteo donde vamos a regalar un pase VIP completamente gratis a un afortunado ganador. Si quieres participar lo que debes hacer es suscribirte al canal, darle like al video y comentar tu nombre con tu ID ahí abajito para que lo podamos tener en cuenta. Cada semana sortaremos el pase los días domingo donde haremos un live en TikTok donde anunciaremos al futuro ganador. Así que no te lo pierdas, puedes participar múltiples veces en distintos videos de toda la semana para que tengas más chance de ganar. Así que no te lo pierdas, suerte para todos y disfruten el video. Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo la tireless del mes de mayo de los B24 dentro de Mobile Legends Bandbag. Cabe resaltar que esta tireless que les traigo la he extraído de la página oficial de Mobile Games que tiene su sede en Rusia. Donde están haciendo distintas evaluaciones de distintos videojuegos dentro de la plataforma móvil y en eso tenemos también a Mobile Legends Bandbag. Y en este caso han sacado su tireless que me parece bastante interesante para poder evaluarla y también para considerarla dentro del juego. Cabe resaltar de que ninguna tireless es 100% a rajatabla, algo para cumplir. Simplemente es una guía la cual sugiere de que algunos personajes pueden ser mejores que otros en distintos rangos y también para que tú puedas utilizarlos en distintas partidas, sobre todo en el modo clasificatoria. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar yendo hacia la galería y en este caso empezamos con los personajes de tipo combatiente. Como pueden ver en pantalla aquí ya los tenemos y empezamos en el rango S con Rubí, Yuzong, Winnever y finalmente Martis. Los cuatro combatientes que para este mes de mayo en esta tarly se consideran que son los más fuertes para poder utilizar dentro del juego. Lo interesante de estos personajes, si se dan cuenta, es que son héroes que se caracterizan por ser bastante rentables, sobre todo en teamfights. Tienen control de masas, regeneración de vida, daño masivo y aparte efecto de tiempo de control, más incluso la capacidad de campear a sus enemigos. Lo interesante, por ejemplo, de Rubí es que puede jadar a la gente, los puede juntar a todos, mientras regenera vida y mientras sus compañeros los van atacando. En el caso de Yuzong puede saltar en su forma híbrida de drago humano para poder hacerles muchísimo daño y robarles vida. En el caso de Winnever puede camper a la gente, infligiéndoles un montón de daño mágico por segundo. Y finalmente en el caso de Martis puede bajarse a muchísimos enemigos que tengan muy baja vida, tan solo utilizando su último poder, incrementando su daño y también su velocidad de movimiento. Pasamos a la división A, donde tenemos a Freya, Terizla, Khaled, Masha, tenemos también aquí a D-Roth, a X-Borg y a Paquito. Si se dan cuenta, aquí hay muchos personajes, los cuales son dependientes netamente de su ataque básico. Acá tenemos, por ejemplo, a Freya, que si no ataca, pues la pueden matar automáticamente, porque no va a poder activar los contadores para su pasiva de su segunda habilidad. Así que el tiempo de control es su debilidad. En cuanto a Khaled, de igual forma, si no se mueve, no se puede curar. Si no se mueve, no se puede desplazar y si no se mueve, es recontra fácil de matar. Asimismo, a Masha, si no activa su ataque básico, no puede regenerar vida, no puede aprovechar su velocidad de ataque. Y más lo que le cuestan vida sus poderes, pues es tanto fácil matarla si es que hay algún personaje con mucho tiempo de control dentro del juego. Asimismo, también tenemos a D-Roth, el cual también se tiene que mover para poder sacarle provecho a su pasiva y también a todas las habilidades que tiene este personaje. Asimismo, también X-Borg, si no se mueve, si lo estunean mucho, no puede aprovechar su armadura para lanzar su último poder y de esta forma hacer un daño masivo en área que se pueda bajar a la gente. Y de igual forma, Paquito, si no ataca a este hombre, pues lamentablemente no puede entrar en su pose de campeón. Y si no entra en pose de campeón, no tiene sus ataques mejorados, tampoco tiene la armadura y también se disminuye su daño. Pasamos a la división B de esta sección de combatientes, donde aquí tenemos a Chou, a Roger, a Phobius, al Monito, también tenemos a Alpha, a Aldous, a Martis. Bueno, no es Martis, es Tamus, perdón, me emocionaba, mucho, mucho Martis. Y finalmente tenemos a Lapulap. En la sección C tenemos a Hilda, a Julian, tenemos también a Valmont, a Argos y a Bane. Y finalmente en la sección D tenemos a Silvana, a Aulus, un personaje de Light Game. Tenemos a Joget, a Badang, Mincitar, Leomort, Alucard y Silong. Así que estos vienen a ser prácticamente la tarea de los combatientes de este mes de mayo del 2024. Ok, vamos a pasar a la siguiente pestaña y en este caso empezamos con los magos. Ok, tenemos aquí a los magos. El rango S tenemos a Vexana, bien merecido, buen tiempo de control, buen dañito mágico. Invoca a su vasallo y realmente es un problema en el juego. Además las bombas que ponen los creeps le ayudan a diferencia de otros magos a farmear de forma más rápida. Porque a los otros magos les demora mucho tiempo, así que eso también es un punto fuerte. Tenemos a Lunox, buena capacidad de daño continuo en ráfaga con su poder oscuro. Y aparte también con su capacidad de invulnerabilidad dentro del juego. También tenemos a Lilia, excelente para teamfights, pone bombas en todo lado. Hace muchísimo daño mágico, sobre todo combinando sus bombas con su primer poder. Y si se la quieren bajar activa su ulti ya se escapa absolutamente de dos. También tenemos a Aurora después del revamp. Este personaje la gente lo está utilizando muchísimo. Puesto que ahora aparte de tener muchísimo más tiempo de control que lo que antes tenía. Su pasiva le permite sobrevivir a un montón de asesinos, tiradores, magos, gente campera, etc. Porque se vuelve invulnerable y aparte regenera vida y no le puede hacer nada, ni siquiera una gota de daño. Y hay mucha gente que la combina inclusive con cachiporra invernal. Así que tienes dos invulnerabilidades al mismo tiempo y es muy difícil de que la puedan matar. Y finalmente la diosa Naná que a pesar de que le han bajado la velocidad de desplazamiento del 70-30%. Aún tiene muy buen daño mágico, sobre todo en late game se puede bajar a la gente sin problema alguno. Daño en área, tiempo de control, un personaje bastante versátil y bastante potente. Como siguiente sección, estamos aquí en la sección A. Tenemos a Odette, muy buen daño en área, sobre todo en teamfights. Tenemos a Novaria que está destacando básicamente por su habilidad en la cual lanza una esfera de energía a un super rango bien largo. Lo combina con Rafa y se puede bajar a cualquier personaje sin problema. Y también a Valentina, con la capacidad de poder copiar los poderes de su contrincante para poder utilizarlo a favor dentro del campo de batalla. Pasamos a la siguiente sección, donde está la sección B. Aquí tenemos a Xavier, excelente sobre todo en ataques a distancia. Tenemos a Luo Yi, muy buena para poder activar tiempo de control con el Yin y el Yang. Para poder tepearse con los amigos, para poder campear a tus enemigos, para poder escaparse también de tus enemigos. Muy buen héroe, sobre todo para poder activar el tiempo de control masivo cuando estás dentro del campo de batalla en el modo clasificatoria. La verdad, a mí es uno de mis personajes favoritos. Bueno, pero aquí lo tenemos en el rango B. También tenemos aquí a Kadita, personaje el cual también tiene muchísimo daño mágico si es que llega a estar de forma bastante adecuada a su último poder. Se puede bajar a mucha gente sin ningún problema cuando estamos en una teamfight, pero su punto débil es el tiempo de control. Así que hay que tener eso también en cuenta. También tenemos aquí a Harit, un personaje el cual ha estado remontando más o menos en estas últimas semanas, lo que viene a ser su rentabilidad dentro del juego. Sobre todo su jugabilidad en teamfights para poderse bajar a la gente a múltiples objetivos y también para poder infligir muchísimo daño mágico en muy poco tiempo. Y finalmente tenemos aquí también a Farsa, personaje con muy buen daño mágico cuando utiliza su último poder. Pero este héroe necesita que la cubra, necesita un tanque, un combatiente, alguien que esté ahí adelante que le pueda cubrir, porque si no se convierte en un blanco fácil para que la puedan eliminar. Pasamos después a la división C. Aquí tenemos a Gort, a Cyclops, a Alice, a Valir, a Kagura, a Change, a Cecilion, a Esmeralda y a Bale. Y finalmente tenemos en la sección de a Eudora, a Eve y finalmente a Sask, ¿ok? Así que esta viene a ser la relación de maguitos que tenemos para utilizar dentro del modo clasificatorio. Pasamos ahora a la sección de los tiradores y en este caso en la parte del rango S tenemos a Brody, un personaje que realmente tiene un daño físico increíble dentro del juego. Muy buena rentabilidad en cuanto a daño por minuto, tiene tiempo de control y sobre todo con su ulti tiene un rango bastante amplio, cosa que evita que se escapen los personajes con baja vida con el cual él ha estado luchando. Como segundo personaje tenemos aquí a Cloud. Cloud que en verdad ha estado rotísimo, gente, en verdad la está rompiendo, tiene muchísimo daño en área, mucha velocidad de ataque, muchísimo daño por segundo, capacidad de desplazamiento increíble, capacidad de movilidad increíble. Es realmente un personaje un tanto difícil de eliminar por su tepeo con su monito Dexter y es un héroe bastante completo ahora y una buena opción para poder utilizarlo sobre todo dentro del modo clasificatorio. Como tercer héroe tenemos a Carry, muy buen daño verdadero, bastante capacidad para bajarse tanques, para poder participar en teamfights, para poder bajarse lords, para poder bajarse creeps. Después tenemos a Wanwan, cuando rompe su sello puede lanzar su ulti y bajarse múltiples personajes al mismo tiempo. Capacidad de invulnerabilidad al tiempo de control, ahora que está de moda pues esta chica se puede escapar sin ningún problema y no necesita básicamente de alguna otra ayuda para poder huir de distintos poderes del equipo enemigo que tienen tiempo de control. Y finalmente a Brunito, personaje con muchísimo daño crítico, buena velocidad de ataque, buena capacidad de desplazamiento y también muy buen daño por segundo. En la sección A tenemos aquí a Clint, muy buen daño distancia con su pasiva, a Leslie, muy buen daño crítico con tan solo un tiro, a Polycupa, la vieja confiable para la gente que quiere ir con un tirador seguro que es un tanto difícil de matar. Nathan, buena velocidad de ataque, sobre todo con muy buen daño mágico y finalmente a Ixia, con muy buen rango, buena velocidad de ataque y también muy buen daño por segundo. Si es en una teamfight el equipo se organiza bien para que esta chica pueda estar atrás y un tanque la esté cuidando junto con todos sus aliados para que ella pueda hacer el mayor daño posible. En la sección B tenemos aquí a Irithel, que bueno, cuando llegamos a Late Game puede hacer muchísimo daño también con su último poder, a Melissa, que también puede hacer mucho daño con su peluchito, sobre todo cuando estamos en Late Game, a Beatrix, que puede cambiar sus armas, hacer también mucho daño en área y finalmente a Moskov, que desde que le han cambiado su último STPA para todo lado y se puede bajar a la gente sin problema. En la sección C tenemos aquí a Leila, personaje con un considerable rango de daño, pero le faltan todavía algunas cositas, a Jisunzin puede ser utilizado tanto en la jungla como en la línea, a Hanabi. Que si bien este es invulnerable también en el tiempo de control, necesita mucho tiempo para armarse y también a Granger, un personaje cuya fortaleza no está en la velocidad de ataque, sino en el daño de impacto, pero igual este no está tan top como los otros que les he mencionado en el rango S. Y finalmente en el rango D tenemos aquí a Miya, que pues bueno, está ahí más o menos, Pelérico está que le hace contra, y finalmente a Kimmy también dentro de Mobile Legends Bang Bang. Pasamos a la siguiente sección y en este caso tenemos la sección de los apoyos. Acá tenemos a 4 horas principalmente, tenemos a Faramis, personaje que en teamfights es bastante importante, puede darle una vida completa a todo su equipo sin problema alguno para que sigan luchando, o bien puede salvar a sus compañeros de que los vayan a eliminar. Segundo, Angelita, excelente para poder combinarlo con distintos personajes, ya sean combatientes, magos, asesinos o tiradores, para poder estar luchando constantemente dentro del campo de batalla. Sobre todo les permite curarse y también aplicar tiempo de control a sus enemigos. Como siguiente personaje tenemos aquí a Diggie, personaje bastante utilizado, realmente en el top de los tops, 100% baneable, porque como les digo, ahora el tiempo de control es lo que esté en boga. Mucha gente utiliza personajes con daño en masa, con daño en área, con controladores de masa, y pues Diggie es un personaje excelente para poder disuadir tiempos de control en área, como el ulti de Tigre, el ulti del Minotauro, el ulti de Johnson, etcétera, etcétera. Así que Diggie, la cereza del pastel, por así decirlo, para una teamfight, si es que tenemos personajes con mucho tiempo de control y para poder hacerles contra. Y finalmente tenemos aquí a Matilda, Matilda excelente también para teamfights, ya sea de forma ofensiva o también de forma defensiva, capacidad de dash y armadura para sus aliados, y también lo más importante, puede hacer distintos combos con distintos héroes para poder eliminar a los enemigos sin problema alguno. Pasamos a la sección A, acá tenemos al pollo, bueno el pollo, lo interesante es su tiempo de control y también la capacidad de secuestro que tiene de algún personaje que esté bastante roto en el equipo enemigo, y también a este, es excelente para teamfights, para permitir que sus aliados regeneren vida, para permitirles estar luchando constantemente dentro de la partida, y para que puedan ganar lo más posible una pelea en grupo, y de esa forma poder retumbar la base enemiga sin problema alguno. En la sección B tenemos a Florin, si bien te puede dar su florcita o su gemita para que te vaya mejor, el detalle es que con esta chica, pues si bien te puede curar y te puede estar apoyando, no viene a ser tan rentable en manejo de tiempo de control en masa continuo como lo viene a hacer Digi o también Faramis o Angelita, así que por eso es que la ponen aquí en el rango B. En el rango C tenemos a Rafaela, personaje al cual puede curar, puede aplicar tiempo de control, pero su aguante, pues lamentablemente no le ayuda mucho, o sea, se la pueden bajar rápido, un asesino la puede campear, y más a servir de comida que de apoyo, así que eso también hay que tener en cuenta. Y finalmente en la última sección tenemos a Carmila, si bien tiene dotes de tanques, si bien su último poder le ayuda a que puedas hacer daño a múltiples objetivos al mismo tiempo, el problema con esta chica es que si es que la dejan sola, prácticamente no es rentable, si es que la campean sola o la eliminan sola, no es rentable, y también hay que tener un buen equipo que pueda sacarle provecho a este héroe, porque si ella lanza su ulti y nadie va a atacar del equipo en el cual ella esté, pues de nada sirve, o sea, el ulti sirve para que ella lo lance y sus aliados vayan y ataquen, o sea, sus aliados vayan y pelean, pero si es un equipo desordenado, si es un equipo el cual no tiene comunicación, pues lamentablemente no va a salir nada bueno, por eso es que si van a usar a Carmila, pues lo mejor es tener un equipo que tenga comunicación activa, un buen diálogo para que sí puedan estar hablando, para que la chica pueda lanzar su ulti y le puedan sacar el mayor provecho posible. Ok, pasamos a la siguiente edición, en este caso tenemos a los personajes de tipo asesino, en el rango S tenemos a Joy, rotísimo sobre todo cuando estamos en teamfight, se pasea literalmente por las axilas de todos los enemigos, puede estar ahí y regenerar un montón de armadura, les hace un montón de daño mágico y se los puede bajar sin ningún problema. Tenemos a Nolan, personaje con muchísimo daño físico, un asesino físico realmente bastante brutal, bastante letal que la gente lo para baneando también el modo clasificatoria. Después también tenemos a Arloth, un héroe el cual la gente empezó a utilizar con más frecuencia, ahora tiene muchísimo daño también físico por segundo y pues también se puede bajar con sus habilidades sin ningún problema a distintos héroes. Y finalmente tenemos aquí a Fanny, un personaje el cual también, últimamente me estoy encontrando en partidas y las Fannys que habían eran en verdad espectaculares, te mataban en un abrirse de ojos, formaban bastante rápido, aprovechaban muy bien su early game, aprovechaban muy bien sus buffs, la regeneración de energía y pues te podían eliminar sin problema alguno. En la sección A tenemos a Lancelot, lo interesante de él es su capacidad de invulnerabilidad con el dash que puede llegar a tener y también el daño en múltiples objetivos por segundo sin problema alguno. Segundo tenemos a Jin, él destaca porque básicamente con su último poder te secuestra y ahí te puede matar. Ahora hay mucha gente que ha aprendido a hacerle contra, que le está empujando con el hechizo de ráfaga, que se escapan de él con purificar de su tiempo de control y otros que lo están matando simplemente en su ulti. Pero bueno, aún todavía se mantiene un poquito Jin, pero yo creo que poco a poco la gente va a aprender a hacerle más contra y pues lo vamos a ver un poquito más abajo. Y finalmente en la sección A tenemos a Benedetta, que al igual que Lancelot también tiene el factor de invulnerabilidad, puede escaparse de distintos poderes dentro del juego y lo mejor puede hacer daño a múltiples objetivos y tiene una velocidad de desplazamiento bastante amplia y una apertura de movilidad, al igual que Lancelot, bastante variable y hasta en muchos casos impredecible para poder eliminarlos. Por eso es que los dos están aquí y por eso es que los dos destacan demasiado. Pasamos a la sección B, aquí tenemos a Hayabusa, buena capacidad de movilidad con sus sombras, muy buen daño, pero recordemos que el punto de vida de este personaje es que va a ser rentable si solo se enfrenta a un héroe máximo dos, porque si son todos, pues su daño se distribuye entre todos y pues ya no tiene tanto impacto como si fuera un personaje único. Como siguiente, luego tenemos a Harley, lo interesante de él es que te campea con Sulti, te lanza las tarjetas y después se escapa y nadie, absolutamente nadie supo nada y tú ya estás completamente muerto. Pero si digamos son varios y tienen una teamfight y se aplica tiempo de control, pues este personaje se ve recontra recontra limitado para poder activar sus habilidades. Y finalmente también tenemos a Link que puede activar su capacidad para desplazarse con los muros, para poder recorrer el mapa y para poder bajarse también los personajes del equipo enemigo. Pasamos a la sección C, aquí tenemos primero a Amon, si bien tiene muy buen daño mágico, pues aún faltan algunas cositas para poder reforzar. Tenemos a Helcurt, recuerden que recién a Helcurt le han hecho su revamp hace unos cuantos días nomás, así que se está considerando al Helcurt que ya teníamos por defecto antes, que era el Helcurt que algunas personas utilizaban, pero pues que mucha gente le sabía hacer contra este personaje. También tenemos aquí a Karina, que si bien en algún momento fue un perú bastante utilizado, pues ahora la gente lo utiliza menos, si bien en algunas partidas puede ser todavía rentable, pero su principal problema es el tiempo de control. Ahora como hay mucho tiempo de control, pues la chica ya no tiene libertad de movimiento, le aplican el tiempo de control y pues la pueden matar. También tenemos aquí al Hanzo, mucha gente lo sigue utilizando aún en épico, pero en rangos superiores la gente ya aprendió a poder agarrar y perseguir su rastro y poder esquivar el poder de su alma para poder eliminar su cuerpo. Y finalmente también tenemos aquí a Gushon, que si bien es un árbol que también tiene muchísimo daño mágico, como les voy a decir, el tiempo de control es su principal problema y no lo hace tan rentable en una partida larga. Como cualquier asesino, tiene que aprovechar su early game. Y finalmente en la sección D tenemos aquí a Selena, personaje que tiene muy buen tiempo de control con su segundo poder, pero la gente lo está utilizando purificar, están llevando a Digi, están armándose un poco más de armadura, se están poniendo a Aegis, entonces tampoco es como que tan rentable por ahora. Saber, si bien es el dios de los camperos, pues también no se le ha visto mucho. Y finalmente Natalia, que si bien es invisible y tiene mucho daño, pues también la encontramos aquí en la sección D. Y ahora pasamos a la última división que viene a ser esta de los tanques. En el rango S encontramos a prácticamente los reyes del tiempo de control en Mobile Legends Bang Bang. Tenemos aquí al Minotauro y segundo a Tide. El personaje es que comparten dos características importantes. La primera, muchísimo tiempo de control, por segundo, y segundo, expertos controladores de masa por excelencia, sobre todo con su última habilidad, que pueden aplicar tiempo de control y pueden estunear a distintos personajes, sobre todo cuando estamos en combate con todo el equipo enemigo, lo cual los hace bastante útiles para poder luchar junto con tus aliados. En la sección A tenemos aquí a Grog, personaje que puede limitar a ciertos héroes al momento de lanzar su pared. Tiene buen daño con su primer poder y también con su último poder y también capacidad de tiempo de control. Le puede sacar ventaja a los muros. Tenemos a Baxia, personaje que ya viene con cortacura incorporada. Por defecto, se puede utilizar tanto como tanque lineal, como también tanque como recorrer o también tanque como jungla. Así que eso ya depende de lo que se necesita en la partida. Después también tenemos a Kufra, personaje que con su rebote límite el dash a muchos héroes, sobre todo a Fanny y pues permite que no se puedan desplazar, que no se puedan escapar o que también no te puedan alcanzar. Y finalmente tenemos aquí a Barat, personaje que aguanta demasiado dentro del juego, buena defensa física, buena defensa mágica, buena tasa de crecimiento. Lo puedes llevar tanto en línea de experiencia, lo puedes llevar como tanque puro o también como tanque en la jungla, cosa que también te va a servir porque con los buff y también con el farmeo junglero le sale también bastante bien y rentable por su pasiva que le permite incrementar su defensa física y mágica. Pasamos a la sección B, aquí tenemos a Urano, muy buena regeneración de vida pero con la corta cura se le quita, hace buen combo con Angelita. Tenemos también aquí a Fredrin, personaje el cual tiene mucho tiempo de control, también tiene muchísimo daño y lo interesante de esto es que permite que, o sea, Fredrin pueda tener un daño así en azote básicamente cuando estamos luchando con él dentro del juego. En cuanto al siguiente personaje tenemos a Akai, Akai viene a ser un héroe el cual, como les he mencionado al principio, ahora tenemos muchísimo tiempo de control, tenemos personajes que pueden hacer muchísimo compromiso de masa, pues Akai lo que puede hacer es separar a estos héroes que pues en muchas ocasiones son muy fastidiosos, o sea, los puede empujar, los puede desviar, los puede evitar, cosa que también es bastante interesante porque así una teamfight te beneficia demasiado. Como siguiente, luego tenemos a Franco, en este caso con él también tenemos tiempo de control para poder jalar a los enemigos, para poder infligirles dañito y también para que tus compañeros puedan utilizarlo para hacer combos con distintos otros héroes que se pueden encontrar dentro del juego. En el rango C tenemos a Belerik, si bien es un personaje el cual se utiliza mucho para poder hacerle contra distintos tiradores dentro del juego, sobre todo tiradores con velocidad de ataque, pues últimamente le han estado bajando algunos stats y ya no aguanta tanto como antes. Antes aguantaba demasiado, era prácticamente un puerco spin que te devolvía todo el daño cuando se le combinaba bien, pero con algunos ajustes ya no está aguantando tanto. Y finalmente tenemos aquí en el rango de a Johnson, el carrito de Mobile Legends, buen tiempo de control para poder hacer combos, a Glue, buena regeneración de vida con también tiempo de control, a Hilos, que si bien también tiene tiempo de control, pero el problema es que no es en área, es unipersonal, solo para un personaje. Tenemos a Edith, que es bien, en su forma tanque aguanta demasiado, en su forma de tirador puede hacer también muchísimo daño mágico, pero igual el tiempo de control es algo que también la limita. Tenemos a Atlas, que últimamente como la gente empezó a sacar Diggy, ya pues prácticamente nadie lo usa porque todo el mundo se escapa de su ulti, o sea prácticamente ya está ahí más o menos, menos telaraña está. A Gatotkaka, que si bien tiene buen daño como combatiente y buena regeneración de vida, también se lo pueden bajar. Y finalmente a Lolita, que bueno, esperemos que vuelva ahora que la han potenciado un poquito y le han cambiado un poco también su pasiva en la última actualización. Y bueno muchachos, esta viene a ser la tireless que les traigo del mes de mayo del 2024. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme ahí en los comentarios qué personajes ustedes creen más o menos que pueden estar más arriba, más abajo. Recuerden que toda opinión es válida, aquí nadie tiene la última palabra. Toda interpretación y toda apreciación del juego es muy distinta de cada jugador, así que bueno, todos podemos tener opiniones distintas y no hay ningún problema de eso. O sea, nadie va a pensar igual que todos. O sea, esto no es algo que todos vamos a hacer. Si no es algo libre como cualquier videojuego dentro del mundo en el cual vivimos. ¿Ok? Así que nada, espero que les haya gustado el video, un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima. ¡Gracias!